El deporte está siendo tomado en la sociedad como casi el único paradigma, ¿no? Hay publicidades, sea un ganador, se ven las películas, que el padre lo llama al hijo campeón. ¿Por qué campeón? Porque mi hijo no ganó nada, porque es campeón. O sea, mi hijo es mi hijo, lo quiero porque es mi hijo, no porque es campeón. Entonces siempre este modelo de que hay que ganar, en todo hay que ganar. Y creo que se filtra muy fácil ganar de cualquier manera, porque si lo más importante es ganar, como sea, yo creo que eso es terrible para... Yo vivo de esto, vivo de ganar, porque estoy acá porque he ganado, si no estaría otro. Pero eso no quiere decir que tenga que ser el paradigma o el modelo para todo. Yo creo que tiene que haber un filtro a eso, fundamental, que es pensemos en el otro, hagamos las cosas correctas, respetemos las reglas fundamentales. Después hay unas que no estoy de acuerdo y las puedo combatir, no hay que tener que respetar todo. Pero, y esto creo que es un mensaje que, sobre todo, de la gente del deporte, tiene que llegar a los jóvenes. Además porque el deporte no es lindo solo cuando se gana, como dicen muchos. Muchos dicen, eh, sí, todo muy lindo, lo importante es participar, lo único importante es ganar. Eso es una estupidez. Porque nosotros tenemos que venir a las Olimpíadas. En las Olimpíadas, sobre todo en ciertas pruebas, como natación, atletismo, etc., hay muchos atletas que saben que no van a ganar. Lo saben, no es la pelota redonda como en el fútbol, que hago un gol, no, no, en atletismo, no van a ganar. Y sin embargo se preparan como si fueran a ganar, durante el año y en la misma Olimpíada. ¿Por qué? Porque combaten contra ellos mismos. Ellos quieren bajar a un segundo, una décima de segundo, quieren lanzar un metro más. Y eso es parte de ganar. Ganar no es solamente salir campeón, es superarse, es mejorarse. Y yo creo que el deporte enseña esto a los jóvenes. Si en cambio damos el mensaje solamente que el que ganó la medalla de oro es un ganador, y los demás son perdedores, no damos el mensaje que verdaderamente el deporte nos enseña. Porque yo he perdido muchas veces, pero he estado conforme con lo que hice. Es un mensaje antideportivo, en cierta forma. Yo creo que es realmente deportivo, porque, no sé, yo soy... No, me refiero al solo ganar. Eso sería antideportivo. Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y no es una cuestión de fair play. O sea, uno, los chicos cuando juegan al fútbol, en la escuela o en el barrio, juegan para ganar, nada más juegan para divertirse. Ahora, se divierten tratando de ganar, y tratando de jugar bien, y a ver si les sale esta jugada. Pero no es muy diferente de un chiquitito que mete un cubo arriba del otro. Ese chico está jugando, también. Y está serio que parece que está resolviendo un problema de energía nuclear. Si uno ve a un miedo, está ahí, y poner el cubo bien, y se le cae, y de nuevo, serísimo, pone el cubo, y si logra... Después por ahí se distrae, porque chiquito, mira otra cosa, deja el cubo, va a hacer otra cosa. Uno juega al fútbol, al vole o al básquet, y es lo mismo, solo que el lugar del cubo es hacer gol, o que salga una jugada, o impedir que el otro lo haga. Y uno se divierte tratando de hacer eso. Después el resultado es consecuencia de quien lo hizo mejor, o a veces de la suerte. Pero bueno, uno está mal cuando pierde, pero tiene ganas de volver a jugar. No es que se deprime y dice, no juego más. Seguro, se puede decir que lo divertido es el viaje y no llegar a la meta, necesariamente. Ahora bien, el deporte, de tanto en tanto, da éxitos. A usted lo eligieron en su momento como uno de los tres entrenadores más importantes del siglo XX. En su momento, la izquierda italiana y la derecha encarnada en Berlusconi lo tentaban para la política. Hasta Giuseppe Guardiola lo buscó para que le diera consejos. ¿Cómo evitó que el ego no se le disparara hasta el infinito? ¿O le sucedió que se disparara? Sí, eso tendría que decir los otros, porque por ahí yo digo una cosa. Los que me conocen dicen, en cambio se le disparó. Yo a mis jugadores italianos, cuando ganamos mucho, les decía, no hay que creérsela. No hay que creérsela. Porque este es un juego, yo no gané, ganó el equipo italiano, de lo cual yo era técnico. Ganamos porque jugamos bien en un equipo fuerte, pero también encontramos ciertos adversarios. Yo a veces digo, qué mala suerte tuvieron todos los números 10 de la época de Maradona. O sea, también está el otro. Yo soy muy buen y jute Tamaradona. Bueno, no juego nunca en la selección Tamaradona. A veces pasa eso, nosotros somos buenos, pero encontramos rivales que nos permitieron ser los números 1.